Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en este importante evento donde haremos el lanzamiento de la herramienta para la acción climática, la cual permitirá conocer el comportamiento del clima a futuro, la vulnerabilidad y el riesgo climático que enfrenta el territorio nacional, entre otros. En ese sentido, vamos a escuchar las palabras del viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Nicolás Galarza, quien hará la apertura de este evento. Hola, quiero darle un saludo muy especial a todas las personas conectadas a este evento y en particular al equipo de la Dirección de Cambio Climático por varios meses, trabajó en el desarrollo de esta herramienta. Uno de los desafíos más grandes que tenemos en la lucha por el cambio climático y en la acción climática que estamos implementando es justamente que diferentes medidas de política puedan ser implementadas e identificadas a nivel territorial, que sea mucho más fácil para los municipios y para los departamentos formular políticas que incorporen el componente de cambio climático. Por eso, esta herramienta de acción climática busca solventar ese problema y dota a diferentes autoridades, alcaldes o también al personal técnico de cada una de las administraciones, identificar medidas o bien de adaptación o bien de mitigación en temas transversales y estructurales para el desarrollo de nuestros territorios, como por ejemplo reducción de gases de efecto invernadero y sostenibilidad en nuestra cadena agropecuaria o también diferentes medidas de sostenibilidad en el marco de nuestro desarrollo urbano. Por esta razón, hemos construido esta herramienta y la ponemos al servicio del público para que a través de ella, de manera general, logremos avanzar muchísimo más en la implementación a nivel territorial de medidas que permitan que Colombia avance de manera decidida en la acción climática y en la lucha por el cambio climático. Los invito entonces a conocer esta herramienta. La pueden encontrar en accionclimática.minambiente.gov.co. Les adelanto que desde ya estamos trabajando en su siguiente fase para poder fortalecer aún más los nodos de cambio climático y que continuemos así en una lucha decidida contra el cambio climático posicionando a Colombia como un líder en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro, por sus palabras. Y ahora quiero contarles que esta herramienta permitirá orientar y sustentar la toma de decisiones en los territorios, logrando anticiparse a los retos y oportunidades que ofrece el cambio climático. A partir de la disposición de un catálogo de medidas de mitigación, adaptación y gestión del riesgo climático que aportan a las metas del país. Y para conocer más sobre lo que les estoy comentando, los invito a ver el siguiente video. La herramienta para la acción climática es una plataforma en línea de acceso público que suministra datos importantes sobre el comportamiento del clima a futuro, la vulnerabilidad y el riesgo climático que enfrenta el territorio nacional. Su principal objetivo, lograr que las entidades territoriales incorporen variables de cambio climático en el desarrollo de sus planes de ordenamiento territorial para tomar decisiones en torno a la protección de las comunidades y ecosistemas frente a posibles riesgos derivados de eventos climáticos. Adicionalmente, incorpora una lista de acciones climáticas realizadas en las regiones, teniendo una visión más cerca a la realidad territorial, permitiendo plantear alternativas que cubran las necesidades de las comunidades y ecosistemas en torno a la mitigación, adaptación y gestión del riesgo al cambio climático. En la herramienta de acción climática encontrarán información sobre perfiles territoriales a nivel departamental y municipal, un catálogo de medidas de adaptación, gestión del riesgo climático y mitigación de gases de efecto invernadero. También ideas de iniciativas para formular e implementar con apoyo de diferentes fuentes de financiación, entre otros. La herramienta para la acción climática de Colombia es una plataforma que le apuesta al desarrollo climático sostenible. Y bueno, a continuación le damos paso al director de cambio climático y gestión del riesgo del ministerio, Alex Saer, que nos explicará con mayor detalle cómo funciona la herramienta y su importancia estratégica. Adelante, director. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar acá con ustedes en el lanzamiento de la herramienta de acción climática que para la acción climática que nos trae el día de hoy. Ahí yo le voy a explicar un poco cuáles son los elementos. Lo primero que les quería contar, este es un desarrollo de un software que está alojado en una dirección del Ministerio de Ambiente que se llama acciónclimática.minambiente.gov.co. Y desde ahí, desde esa dirección, sin www, sin nada, solamente acciónclimática.minambiente.gov.co. Podemos encontrar toda la información de la herramienta y ahí hay un menú que está pues en la parte de arriba, un menú que dice inicio, es la hack, cuál es la herramienta, recursos y casos de éxito. Así pues en inicio nosotros vamos a encontrar pues la página principal que habla sobre la donde pues están todos los botones de acceso a la herramienta, donde habla un poco y nos lleva también a que la herramienta, diferentes banners, inclusive ahí en inicio hay unos links específicos para entrar a instructivos sobre cómo, sobre qué es la herramienta y cómo interpretarla. la información. Después tiene un link que se llama Que es la hack y hace una descripción muy breve de que es la hack para qué sirve y donde se menciona que esta es una plataforma en línea que se ha sido desarrollado por el Ministerio de Ambiente y donde se proporcionan datos de las entidades oficiales visualizados de una manera dinámica sobre el comportamiento histórico y futuro del clima, la vulnerabilidad del riesgo, las emisiones y absorciones y la relación con las variables socioambientales. En esa parte donde dice también que la hack están pues los objetivos de esta herramienta de acción climática y una serie de preguntas frecuentes con las cuales se pueden contar. Aquí pues tenemos en este espacio todas las funcionalidades de las herramientas, perdón, toda la descripción que lo que tenemos. Después en el link en el mismo menú está el menú que se llama la herramienta. Y en este menú donde se dice herramienta está todo lo concerniente a las funcionalidades de las herramientas relacionadas con la búsqueda parametrizada, la consulta espacial, la adaptación y el riesgo al cambio climático, la mitigación de gases de efecto invernadero, los temas integrales y la gestión de cada uno de los proyectos. Luego pues aquí en el marco pues de esta herramienta lo que podemos lo que podemos mencionar se desarrolló un nuevo visor geográfico que permite la visualización de todas las capas necesarias para la consulta geográfica. El visor geográfico permite el control de capas donde se podrá seleccionar los servicios de mapas y demás coberturas geográficas que se deseen desplegar, así como seleccionar la unidad espacial de referencia que permita desplegar el perfil territorial consolidado. También a través de este visor se puede generar una síntesis de cambio climático resumiendo el cruce de información de capas sobre un área geográfica como por ejemplo cuenca hidrográfica, departamento, municipio, etc. Que es lo que nosotros tenemos también ahí con ese visor. Como parte de la experiencia de la herramienta se buscó que el usuario no tuviera únicamente acceso a la información geográfica, sino que tuviera una búsqueda alfanumérica que le permita encontrar otro tipo de información. Para esto se presenta la herramienta de búsqueda parametrizada a través de información general o un perfil territorial. El perfil territorial es un reporte además que es dinámico, que mediante gráficos estadísticos, datos cuantitativos, comparativos, expresiones cualitativas y tablas consolidadas, representa las características bióticas, abióticas, socioeconómicas, de ordenamiento territorial y de gestión del cambio climático dentro del entendimiento del ecosistema ambiental colombiano, lo que tenemos ahí. En información general se permite realizar una búsqueda por componente de cambio climático, línea estratégica e instrumental de la política nacional de cambio climático, medio de implementación, enfoque, dimensión y objetivos de desarrollo sostenible. Y en perfil territorial contamos con los parámetros de búsqueda de rango altitudinal, temperatura media, precipitación promedio, vulnerabilidad al cambio climático, riesgo al cambio climático, conflicto del uso del suelo, población étnica, entre otros. También se cuenta con un sistema de búsqueda parametrizada que va a permitir encontrar medidas y proyectos que cumplan con los filtros que se realicen en el marco de dicha búsqueda, con el fin de contar con soluciones acertadas para la consulta de territorio y las tomas de decisiones. Una vez se realiza la búsqueda, la herramienta va a permitir extraer la información de las medidas y de los proyectos. También se encuentra un catálogo de medidas de adaptación y mitigación e integrales que están en el mismo menú de herramientas, adaptación, mitigación e integrales, en donde la herramienta sitúa la medida en el marco de la planificación y política pública del país, indicando su alineación en torno a la gestión integral del cambio climático, asimismo aspectos como el objetivo o prepósito de la medida, descripción, actividades, hipótesis desde un problema climático contextualizado, entre otros aspectos. Es importante mencionar que bajo el marco de esta primera fase se mantuvo el alcance del objetivo de la herramienta, el cual es poder identificar las necesidades en territorio y poder presentar un plan de acción a partir del perfil territorial, a través de proyectos, medidas de mitigación y adaptación y gestión del riesgo del cambio climático, manteniendo un proceso de actualización que permite tener acceso a la información más reciente para la toma de decisiones en el territorio y en los sectores. También, además de todas las especificaciones que están sobre consulta espacial, búsqueda parametrizada y todo el tema de identificación de medidas de adaptación y mitigación integral, hay una parte de la página que se llama recursos también, que a partir de ahí vamos a poder encontrar un glosario muy completo de cada uno de los temas que aquí estamos tocando con estas medidas y de los temas más o de los conceptos más importantes de cambio climático y finaliza con una parte sobre casos de éxito. Y ahí contamos con unos casos de éxito, por ejemplo, cargados ahora mismo, que seguiremos cargando en la medida que vayamos nutriendo esta página web, por ejemplo, de distritos térmicos, de la experiencia que hemos tenido en La Mojana y del trabajo que hemos hecho en el proyecto AICA en el Lago de Tota. Entonces, esta es nuestra herramienta. Espero que todos la puedan utilizar y que se puedan apoyar con ellas en la toma de decisiones a nivel territorial y a nivel sectorial como una de las herramientas importantes para cruzar la información que tenemos sobre el clima y las acciones que estamos desarrollando desde el Ministerio y desde el país. Muchísimas gracias. Gracias, director. La herramienta para la acción climática es liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y contó con el apoyo del Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio Climático, implementado por Fondo Acción, Ministerio de Ambiente y la Unión Temporal Acción Climática. Ahora quiero darle paso nuevamente al director de Cambio Climático y Gestión de Riesgo, Alex Saer, para que nos acompañe en las palabras de cierre de este lanzamiento. Director, adelante nuevamente. Pues muchísimas gracias, Paula, y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en el día de hoy. Este ha sido un lanzamiento de una herramienta que es fundamental para la toma de decisiones a nivel territorial y sectorial frente a acciones relacionadas con el clima y con el cambio climático. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con otras entidades, se han identificado oportunidades importantes de evolucionar en la toma de decisiones informadas. Y por eso estamos presentando esta herramienta en el día de hoy. Un instrumento que permite, de alguna manera, consolidar la información y analizarla. Y que presenta información mucho más depurada para que los encargados puedan contar con esta información en la toma de decisiones. Recordemos que el cambio climático va a presentar unos efectos muy importantes en el territorio. Y esos efectos generan unos riesgos no solamente para las empresas, para los sistemas productivos, sino también para cada una de las poblaciones. Poder conocer qué se ha presentado y qué se presentará por medio de esta herramienta, además teniendo un visor geográfico, va a ser clave en la toma de decisiones. Así que este es un instrumento que precisamente nos va a ayudar en esa toma de decisiones a nivel territorial en materia de cambio climático, por lo que hoy se presenta una versión actualizada de la herramienta de acción climática para la toma de decisiones en los territorios. Se ha mejorado con muchas funcionalidades, con mucha información actualizada, y esto nos va a ayudar, como ya lo hemos dicho, en la toma de decisiones. Esto, con este instrumento pretendemos y tenemos previsto evolucionar para que se pueda retroalimentar con los avances que se vayan dando en el país en materia de cambio climático. En esta primera fase se ha desarrollado el diagnóstico, diseño y desarrollo de un prototipo funcional de página web, de perfil territorial, de proyectos y medidas, y una cartera de proyectos. Con base en esto, esperamos que la herramienta pueda seguir evolucionando en unas nuevas fases que permitan introducir más información para la toma de decisiones en cambio climático. Esto nos ayudará a tomar decisiones mejor informadas, evaluando la relación entre un rango diferente de parámetros, tales como los riesgos de cambio climático, la exposición, las vulnerabilidades, los riesgos y el impacto económico, entre otros, mediante un enfoque integral del sistema. Cuenta con la HAC, como nosotros le llamamos herramienta de acción climática. Cuenta con información con acceso ágil y un lenguaje sencillo para poder ampliar y apropiar por todos los ciudadanos los conceptos sobre fenómenos de cambio climático y su incidencia en el desarrollo y planificación, no solamente territorial, sino sectorial y socioeconómico del país. Finalmente, una reflexión muy importante, Paula, y todos los asistentes que nos acompañan en el día de hoy. El cambio climático nos va a afectar a todos, nos está afectando a todos. El panel intergubernamental de cambio climático nos mencionó que ya el cambio climático no es una probabilidad, sino que es una realidad y que un calentamiento global de 1.5 grados es seguro y lo que hagamos y tratemos y las acciones que nosotros estemos desarrollando van a ser fundamentales para no subir de esos 1.5 grados centígrados. Eso va a traer unos impactos muy importantes en el territorio asociados a eventos extremos, eventos de lluvias, eventos de sequía, eventos de inundaciones, que van a alterar y van a afectar de manera importante los medios sociales, económicos, culturales y la infraestructura del país. Nosotros como Colombia somos un país altamente vulnerable al cambio climático y en ese sentido necesitamos tomar las mejores decisiones que nos permitan reducir el riesgo y reducir la vulnerabilidad de cada uno de los sectores y de cada uno de nuestros territorios. Aquí estamos poniendo una herramienta que nos va a servir muchísimo en ese objetivo y que con información actualizada, cruzada de varias instituciones, que pueda ser vista de una manera agradable, sencilla y funcional, estamos cumpliendo ese objetivo de entregar esta información para que los alcaldes, los gobernadores, los consejos territoriales, las unidades de riesgo, cada uno desde sus competencias y desde sus aportes puedan tomar las mejores decisiones y coordinar las mejores acciones en el territorio. Entonces, de esta forma el Ministerio de Ambiente contribuye para que los sectores puedan reducir sus riesgos y sus vulnerabilidades al cambio climático y estaremos muy atentos a seguir trabajando con cada uno de ellos para consolidar esta herramienta que aquí la colocamos en el día de hoy, pero que aprovechamos y brindamos toda la colaboración del Ministerio de Ambiente para poder ponerla, divulgarla y de alguna manera socializarla y solucionar todas las dudas que se puedan generar en el marco del uso de esta herramienta. Entonces, agradecemos a cada uno de ustedes haber estado en el día de hoy y desde el Ministerio de Ambiente, ahí están todos nuestros contactos para que, inclusive el correo electrónico, para que cualquier duda sobre el desarrollo de esta herramienta nos pueda ser informada y nosotros con mucho gusto atenderla. Muchísimas gracias. Director, muchísimas gracias a usted y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañaron hoy en el lanzamiento oficial de la herramienta para la acción del clima. Gracias. Gracias.